En Nueva Delhi, capital de la India, se encuentra un enigma milenario, cuyo origen se pierde entre antiguas leyendas, pero que ha perdurado hasta nuestros días desafiando su propia naturaleza. Entre las ruinas de la primera ciudad islámica de la India sobrevive una columna de hierro que parece no inmutarse por el paso del tiempo ni por la humedad de los monzones. Se halla dentro del patio de la mezquita y fue colocada ahí por el rey Chandra Barman en el año 400 d.C. Mide un metro y medio de diámetro y siete de altura, lo que hace que su peso sea de seis toneladas. Fue forjada a partir del hierro fundido y se le añadieron una serie de descripciones en sánscrito. Es una columna muy especial por estar fabricada a partir de hierro aparentemente inoxidable, debido a que el paso del tiempo no ha sido capaz de hacer la mella y sigue prácticamente igual que hace 1.600 años. Hay muchas teorías que tratan de descifrar la misteriosa naturaleza de la columna de Delhi, sin embargo, actualmente no se ha dado con la respuesta. Los investigadores de la India descubrieron que la columna de hierro inoxidable fue realizada mediante un proceso conocido como soldadura en fragua. Para ello, se habrían colocado los moldes y fundido el mineral, obteniendo un resultado con una pureza del 99,78%, un logro bastante sorprendente para los antiguos habitantes de la India. El pilar muestra una inscripción que revela que fue construido en honor al dios Vishnu y en memoria del rey Chandragupta II, del siglo V después de Cristo. E incluso se puede interpretar que en realidad el pilar procede de otro lugar diferente de donde se encuentra actualmente. Además, hay una inscripción en su base que profetiza lo siguiente. Mientras yo me sostenga, se sostendrá el reino hindú. Quizás esta sea la causa de por qué no ha sido derribado y sigue en pie durante tanto tiempo. Por otra parte, existen otros rumores que aseguran que el pilar de Delhi en realidad no mide 7 metros de altura, sino 18, es decir, que lo que podemos apreciar en la actualidad sería tan solo algo menos de un tercio de sus dimensiones reales. Parece ser que el resto del pilar permanece enterrado bajo tierra, aunque esto aún no ha podido confirmarse. En cuanto a su naturaleza antioxidante, el Instituto Tecnológico de la India, de Kampur, descubrió que la columna se compone de un 0,25% de fósforo frente al 0,005% que posee el hierro. Se cree que esta es la causa de que el fósforo forme una fina capa capaz de evitar el paso del oxígeno exterior y proteger todo el conjunto de la corrosión y el paso del tiempo. El hierro, tratado de esta forma, se vuelve más resistente y duradero. Esta composición no es fruto del azar y se teoriza con la posibilidad de que los antiguos vimanas voladores, mencionados en los textos hindúes, estarían fabricados a partir de una aleación muy similar. Esto hace que nos preguntemos cómo es que sabían tanto de esa tecnología tan avanzada y, sobre todo, qué pudo suceder para que se perdiera este antiguo conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!